Entonces tú estarías a favor de que los gays se casaran por la iglesia. Estaría a favor de que se pudieran casar por la iglesia porque Dios siempre bendice el amor. Porque el Papa Francisco dice que no es pecado, pero no puede tener relaciones. Eso tampoco lo ha dicho el Papa, yo creo que... La iglesia no las acepta, o sea que, vamos a ver. Yo creo que el Papa Francisco está en una actitud de diálogo, de acogida, de apertura, y yo creo que ha dado pasos que nunca se habían dado hasta ahora. El Papa ha recibido y es amigo de gays, de trans, le está dando voz. No nos olvidemos que en un dicasterio de los más importantes y en todo el tema de protección ha puesto a uno que es gay y lo ha puesto en un cargo vaticano. ¿Tú crees que si Kiko Hernández tiene sexo con Fran Antón cometerá pecado? Para cometer un pecado es muy complicado, querer hacer mal, querer... ¿Pero qué le recomendarías, que sí o que no? Si se quieren, yo... ¿Quieres que te diga? O sea, ellos no tienen el voto de castidad que tengo yo.